Para mí por algunas cosas, nosotros lo que tenemos medido es que para el año 2008 la bicicleta en Buenos Aires se usaba el 0.4% de los viajes, en general los viajes se miden el porcentaje de usos, los que vivimos en Buenos Aires, para tener referencias, el colectivo es el 60 y pico por ciento de los usos, el subte el 15, 16, el auto el 14, el taxi el 5%, la bicicleta era el 0.4%. En estos países que vimos el video, no sé de dónde era Andrés, en Copenhague el uso del 40%, aproximadamente 45, algunas de estas ciudades apuntan a que sean 50. Nosotros, la última medición que tenemos de febrero es del 1.6% del uso, creemos que para fin de año, cuando vuelva el verano, estaremos cerca del 2% de uso por el crecimiento que vimos de febrero a mayo, después empezó a caer claramente por el invierno. Un comentario respecto a lo que dijiste, que estoy haciendo un esfuerzo constante de acordar de tu nombre, 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 de tu nombre. Babum. 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 Es cierto lo que sigue el frío, pero hay que andar con guantes y gorro, sin guantes y gorro igual hace mucho frío en bici. Algunos tienen pelo, pero igual de estafo que es para las orejas, no es tanto para el coso. Esto te lo cubre el capo, la cuestión de las orejas. Pero lo más importante es los guantes. Pero lo que la ciudad se pone como objetivo hoy es el 5,7%. Bogotá, después de un proceso de 10 años, también empezó tendiendo al 0, hoy está entre el 5 y el 6%. Y nosotros creemos que construyendo ciclovías protegidas, y hago un comentario al respecto de eso, con un sistema público de bicicletas mucho más grande, y empujando el cambio cultural, o acompañando lo que hacen todas las organizaciones que están haciendo, pero principalmente para nosotros, empujar el cambio cultural es diciéndole a las empresas, súmense a esto. Que también, yo creo que las cosas que hacen ustedes es muy importante en las empresas. ¿Por qué? Porque la gente se mueve y va a ir a trabajar. O sea, el 60, 70% de nuestros movimientos nos hemos ido a ir a trabajar. Solo el 10% son que van a estudiar. Y el restante van a hacer compras, salir, médico. La gente se mueve para trabajar. Y el problema de la bicicleta, por amor a la bicicleta o por miedo que te la... o por otras cuestiones, es... ¿qué hago con la bici? Es impensable que el gobierno ponga estacionamiento de bicicletas con gente cuidándolas. Se cuesta mucha plata y la gente no va a dejar, y tendría que hacer cientos de miles de estacionamientos. Entonces, se resuelve el tema cuando las empresas facilitan estacionamiento de la bicicleta, que en general no es muy complicado. La mayoría de las empresas lo pueden hacer, al principio se acuerdan del edificio, si no, ni se pueden... digamos, con creatividad se puede hacer... Ya hay muchas empresas que lo están haciendo, hay 62 empresas que se suscribieron a este plan de empresas amigas de la comunidad sustentable, entre las cuales están Telefónica, Coca-Cola... No, las empresas se comprometen y impulsan una bici, reconociendo que la principal restricción es el estacionamiento. Entonces, acá lo que tenemos son dos cosas. Una es impulsarla culturalmente, comunicando y que la empresa sea muy directa al empleado, pero principalmente facilitando el estacionamiento. Paralelamente, en algunos casos hay empresas, por ejemplo, dentro de un estudio de abogados, que tengo acá, y lo voy a decir porque justo en mi... Como consor de... El protector de... El protector de... Sí, pero está acá. Ah... Clar, model, ellos le regalaron bicicletas a todos los empleados, hoy el 30% de los empleados van en bici. Hay empresas que subsidian la compra de bici, hay empresas como Google que pusieron bicis públicas ellos. Hay una empresa, Madero Harbor, que está haciendo un emprendimiento muy importante en Puerto Madero, que está viendo de ellos una estación de bicis públicas y pagarla a ellas, que se conecta al sistema. Lo mismo estás viendo de cerca en Águia, estamos hablando también con la gente de IRSA. IRSA, que son los shoppings, hasta que le hagan un abasto, etcétera, puso estacionamiento gratis en los shoppings para bicicletas, sacando estacionamiento de autos, y va haciendo campañas de difusión dentro del shopping, que pasan 8 millones de personas por mes, ¿no? Impulsando que la gente use una bici. Desde esa forma, tanto en el uso como en la cuestión cultural, esto se va profundizando. En algunos casos las empresas ponen vestuarios, para mí el tema de los vestuarios no es necesario, transpiramos, transpirás en el subte, transpirás en el colectivo, transpirás caminando, pero el que tiene una bici hay una cuasi-mística de necesito el vestuario, yo creo que después la gente tiene el vestuario y no lo va a usar, es mejor tenerlo que no tenerlo, desde que la gente lo quise usar. Lo único que difiero de todo lo que se habló es esto de que es más importante educar que hacer ciclovías protegidas. Yo, digamos, claramente, yo ando mucho en bici, no me molesta andar en bicicleta en el tránsito, tiene hasta su cierta adrenalina pasar bicicleta entre los colectivos, pasar ahí, uno tiene mucha capacidad de reacción en la bicicleta si sabe andar relativamente en bici. Los accidentes fuertes de bici en general, hace dos domingos ocurrió un amigo, muy amigo mío, entrenando, volviendo a Luján, creo, digamos, ahí realmente es muy peligroso, la gente que entrena, bueno, yo lo he hecho mucho, está mal dicho, ¿no? Y no lo podría hacer por una policía pública en ese momento, pero no hay lugares, diría que en el Gran Buenos Aires y en Buenos Aires no hay lugares donde entrenar bicicleta, es un gran problema, lo estamos viendo, pero que en Buenos Aires, solo eso no es fácil, se hacen autopistas gigantes donde nadie piensa, no en la gente que entrena, pero en la gente que va a trabajar en bicicleta, en la provincia de Buenos Aires muchísima gente va a trabajar en la madrugada en bicicleta y los matan como moscas y se invierten en autopistas como la Panamericana, Fortunas, ni en la colectora, ni en la autopista, nadie pensó en un lugar de bicicleta, es increíble eso, no hay un lugar en Argentina prácticamente que esté pensada la bici desde esa perspectiva. Pero lo que digo es, estamos los que nos animamos a andar en bici y vamos a andar en bici con ciclovía, sin ciclovía, pero la mayoría de la gente, y eso lo dice el 0.4% de uso, no se anima a andar en bicicleta y el principal motivo, y esto está, lo hemos estudiado, es por el miedo que le dan a andar en bicicleta en tránsito. De hecho muchísima gente más grande que le decís ¿por qué no andas en bici? Atuve mucho en bici y tengo miedo, primero están las ciclovías protegidas, ni las prueban, digamos, hay hasta una restricción mental hacia eso. Cuando vas, los que no tenemos miedo, yo la otra vez iba por corrientes, por ese carril, no carril, y realmente tenés un cierto estrés, el auto que se te para, el que tenés que abrir, el que te abre la puerta. Me fui cuatro cuadras a Alcina, ibas en la ciudad andando en bicicleta como si estuvieses andando, no sé, en un pueblito del interior. Entonces, la ciclovía protegida es lo que hace, lo que está haciendo es que la gente se anima a andar en bicicleta. Y no hay duda que hay una educación, pero todos sabemos que los procesos educativos tardan mucho tiempo. Y lo que se ve, no solo en Buenos Aires, sino en muchísimas ciudades, es que al ciclista se lo empieza a respetar cuando empieza a ser visible. Cuando el ciclista, lo que veíamos en el video, es que el auto esperaba que pasen los ciclistas, increíble. Pero, entre otras cosas, ¿por qué pasa eso? Porque hay muchos ciclistas. Si hubiese un ciclista, lo más factible, en estos países son bastante más maduros que nosotros, pero mismo en Nueva York no se ve el gran respeto al ciclista que empieza a existir cuando empieza a haber masa crítica de ciclistas. Y para que haya masa crítica de ciclistas no tengo ninguna duda de lo que tiene que ver si todavía no hay ciclistas. Yo hoy veo chicos yendo al colegio en bicicleta. Veo padres que me llaman y me dicen, mi hijo me dice que irá al colegio en bicicleta, chico de 18 años. Y veis, en la ciclovía protegida, hoy vas de Belgrano a la UPA de Puerto Madero, a la UPA de Ingeniería, a la Facultad de Derecho, 100% una ciclovía protegida, 100%. A vos le tenés que dar cuidado cuando cruzas las calles, pero tenés semáforo en todas las calles. Yo estoy convencido que en Buenos Aires en los próximos 5 o 10 años hay que ver cómo se acelera este proceso, estamos en un proceso, en un círculo virtuoso muy bueno y claramente hoy lo vimos con las presentaciones. Va a ser una ciudad que se va a destacar por el uso de la bicicleta, no tengo ninguna duda de eso. Si todos seguimos con este esfuerzo, si complementamos estos esfuerzos, todos estamos tirando para el mismo lado, todos somos amantes de la bicicleta, todos creemos que hay una ciudad distinta, todos nos conectamos a una ciudad de una forma distinta con la bicicleta y nosotros como gobierno de la ciudad estamos comprometidos con este proceso de cambio, estamos comprometidos con colaborar con todo lo que sea posible para todos los que están en este proceso. Y en esa mesa somos uno más y cuenten con nosotros. Muchas gracias.